Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristóbal Amo de LeyDeAtracciónYAbundancia.com Hoy estoy en este canal maravilloso y fantástico que busca compartir información constructiva y positiva con todo el mundo. Hoy estoy con Samuel Olmedillas. Samuel me iba a hacer una entrevista a través de su Facebook. En una entrevista ha habido un problema de conexión y hemos decidido trasladar aquí a mi canal a un vídeo en directo de YouTube. Bueno, Samuel, aunque es mi canal, tú eres el invitado y luego ya haremos que este vídeo se reproduzca en tu YouTube y en tu Facebook y donde sea. Así que es, yo soy tu invitado, tú eres el que me pidió. Cristóbal, quiero hablar contigo. Venga, vamos a hacer un Facebook en directo. Así que, ¿qué es lo que quieres hacer, Samuel? Muy bastante. Aunque yo te veo grande y yo digo, ¿qué grande eres, verdad, Cristóbal? ¿Qué te parece entonces si en partir de hoy yo te digo, ahora venga y ahora tú vienes? Y lo dejamos así. Claro. Bueno, a lo que todos, digamos, les empiezo preguntando es, ¿quién es Cristóbal Amo? Porque yo hasta que mi mujer hace, digamos, tres meses puede ser, me dice, tienes que ver a Cristóbal, tienes que ver sus vídeos, tienes que entrar en su YouTube y ya verás, te va a encantar. Y lo dicho, fui, me metí en el YouTube y, guau, lo que vi me gustó. Más, ¿cómo te defines? ¿Quién es Cristóbal Amo? ¿Cómo dirías de qué es lo que le dices a la gente que no te conoce? Bueno, pues, a la gente que no me conoce, lo que les digo es que yo soy un economista de la Universidad del País Vasco, de aquí del norte de España, y que soy de números. Entonces, yo toda la vida he vivido de forma inconsciente, como casi todo el mundo, ¿no? Y a veces me iba bien, a veces me iba mal. Pero por, seguramente, algunos programas transgeneracionales, yo me separaba mucho. Tenía una pareja, un año, dos años, o tres o cuatro, me separaba. Otra pareja me separaba. Esto me llevó a crearme una culpa, yo no sirvo para nada, yo esto no lo hago bien, hay otras personas que sí, yo no bajo autoestima. Esto me llevó a una crisis. Esa crisis duró diez años y cada vez iba a peor, a peor, a peor, a peor. Bueno, ya en tu vida interior de inconsciente, tú ya a veces te va bien y a veces te va mal. Y cuando te va mal, tampoco sabes por qué pasan las cosas. Entonces, después de esos diez años de crisis horrorosa, entre, no sé, pues entre el 2001, 2002, 2013, más o menos, pues yo estaba sin dinero, sin empleo. Yo había trabajado en multinacionales españolas, en el grupo Eulen, en Ferroviar Servicios, y entonces yo estaba hecho polvo. Yo lo siguiente que iba a hacer era, no sé, tirarme al río, no tengo ni idea. Entonces, el 25 de mayo de 2013, vi la película del cambio de Wayne Dyer y dije, ¡guau! Esto es. Tengo que cambiar mi actitud, tengo que entender cómo funciona esto. Todo lo que me habían contado no sirve, está al revés o no funciona. Bueno, yo ya tenía un ramalazo, porque ya con 25 años o así hice Reiki, en unos fines de semana, en unos retiros en no sé qué, hice también cómo era un método que se llevaba mucho en aquellos entonces, que se daba las charlas en unos hoteles, que te relajabas, cómo era el método, bueno, ahora no me acuerdo. Hice unos métodos de relajación, que en aquellas épocas eran famosos, hice algunas cosas. Entonces, yo ya, algo como que traía, ¿no? Algo que, pero, y aquello me vino bien cuando tenía 25 años, pero luego como la vida me iba medianamente bien, me olvidé. Pero claro, cuando tú olvidas esas herramientas y tú no sabes afrontar ese día malo, pues a la semana siguiente tienes otro día peor. Y al mes siguiente o al año siguiente otro día peor. Y como no sabes gestionar, pues, eso fue, ese es el asunto. Entonces, claro, inmediatamente, después de aquel despertar, por decirlo de alguna forma, yo sentí el deseo de hacer un blog y hacer vídeos en YouTube para explicarle a todo el mundo que yo ya me había dado cuenta de por qué iba mal y qué es lo que estaba empezando a hacer para que me fuera bien. Qué hermoso, Cristóbal, que también no solo te hayas dado cuenta tú y que te hayas beneficiado tú, porque la cosa sería, bueno, pues voy a aprovechar al máximo, que es muy lícito, y ya está, se acabó. No, más, tú agarraste y dices, no, lo que me ha servido a mí, quiero que le sirve a otra persona. Y eso desde, desde mi lado digo, guau, gracias, ¿no? Yo te doy las gracias por todos también los que han experimentado muchas rupturas. Y ahora, digamos, desde una posición en la que dices, voy de vuelta, en vez de para que aprendas por motivación, aprendas por inspiración más bien, ¿no? Bueno, cuando has dicho lo de Gwen Dyer, la verdad que la primera vez que escuché a Gwen Dyer, un antiguo amigo me lo presentó así, ¿no? Y empecé a escucharlo y como todavía no estaba despierto. Y empecé yo como muy dormido, muy dormido, muy dormido. Y digo, vaya. Y claro, después de también mi parte de despertar era como, guau, quiero más, quiero más y quiero más. La verdad que es una inspiración también para mí. Cristóbal, ¿y cómo dirías entonces qué son las herramientas que utilizas? Porque claro, dijiste que has cambiado de empleo, de que aquí y allá. Ahora, ¿a qué es lo que te dedicas, digamos? ¿Estás simplemente haciendo el canal de YouTube y ya o...? Bueno, pues yo guardaba algunas actividades de cuando dejé estos trabajos o cuando se acabaron estos trabajos. Entonces, como yo en principio había ahorrado dinero toda una vida, hice una pequeña empresa con mi socia Gloria, con la que sigo todavía, Gloria Fernández. Y esta pequeña empresa, pues puso una tintorería que la hemos traspasado hace poco porque seguramente cuando tú conoces el labio de escodificación y las profesiones de reparación, cuando yo pongo una tintorería seguramente es porque tengo que limpiar alguna mancha familiar. Tengo que limpiar las manchas de la familia. Esa tintorería estaba abierta, pues, 10 años o así más o menos, ya hace tiempo que, bueno, está traspasada. Y también alquilábamos algunos pisos turísticos en Sevilla, muy poquitos, pero, bueno, lo seguimos haciendo, no hemos querido decir que no. Yo, de forma altruista y vocacional, me apunté a cursos, programación neurolingüística, no sé, esto, registros acásicos. Y luego empecé a hacer algunas cosas más, un poco más útiles, ¿no? Descodificación natural, par biomagnético, terapia Sama, que he hecho el 1.0 y el 2.0. Entonces, ahora mismo, cuando yo buscaba salvarme, yo buscaba vivir mejor. Y llegó un momento en que dije, ya he aprendido tantas cosas que no solo puedo ayudarme a mí mismo, puedo ayudar a otras personas. Por lo tanto, ahora, soy youtuber, tengo un blog, escribí un libro pequeño que es más bien un folletito y tengo mi consulta abierta. En esta consulta, lo que principalmente hago es trabajar a distancia y con base terapia Sama. Esto es lo que hago. Y luego lo de YouTube es que me encanta hacer vídeos y decirle a la gente, tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro, os viene bien esto, os viene bien lo otro. Bueno, digamos que ahora estás cumpliendo con las leyes del universo porque cuántas veces has recibido y recibido y recibido cosas buenas que te han venido bien y ahora es momento de dar, ¿no? Dar también y, bueno, por supuesto, seguir utilizando las herramientas que ya tienes. Porque muchos de los con los que he hablado, no me refiero a las entrevistas sino en general, tienen el concepto como dar significa regalar. Y en realidad el universo no espera que nadie regale. ¿Por qué? Porque la ley es dar y recibir. Y si no hay un recibir, hay un vacío y no hay desequilibrio en el universo. ¿Cómo llegas a, digamos, ayudar a la otra persona a entender este punto? Si alguien te dice, oye, es que tú deberías estar dándolo gratis, ¿no? Porque alguno dice, no, venga, tienes que darlo gratis, venga. Bueno, yo le digo, en algunas ocasiones a las personas les digo, a través del canal de YouTube, que, bueno, no es exactamente esto que me preguntas, ¿no? Pero yo le digo a la gente en el canal de YouTube que están accediendo a mucha información gratis. Cuando yo empecé con esto también accedí a mucha información gratis. Luego he pagado por cursos o por conferencias. Y en muchas de las cosas que yo sé, no tengo cosas guardadas, sino que lo comparto todo en el canal, ¿no? Pero yo muchas veces les digo a la gente que van a aprovechar más un curso cuando lo pagan que cuando lo ven gratis. Porque cuando lo pagan hay una motivación añadida. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, bueno, pues yo creo totalmente en este circuito de dar-recibir, ¿no? Yo, cuando empecé ese 25 de mayo de 2013, enseguida empecé a poner a tope de temperatura al YouTube y empecé a ver un montón de vídeos de Enric Corbera. Empecé a entender el espejo rápidamente. Virginia Blanes, Lain García Calvo, un montón de gente, ¿no? Wayne Dyer, Luis Hey, Luis Hey, era una cosa fantástica. La ley del secreto, todo esto. Yo empecé a ver un montón de cosas gratis. Y luego ya poco a poco empecé a meterme en algunos cursos de pago. Entonces, yo le digo a la gente, pues ahora no tienes dinero. Bueno, pues empieza con todas estas cosas. Pero realmente, vamos a ver, yo tuve un llamado. Yo empecé a hacer vídeos porque tuve un llamado. Yo llevo 5 años con el canal de YouTube. Y yo al principio hacía los vídeos sin saber que YouTube te pagaba nada. Que bueno, también es cierto que lo que remunera YouTube es muy poca cosa. Yo sentí que tenía que decirle envidio a la gente. Te viene bien meditar, te viene bien enfocarte a objetivos, te viene bien definir lo que deseas. Cuanto más definido tienes lo que deseas, más fácil es que tu barco lleve un rumbo. Pero si no tienes definido un rumbo, no. Pero sentí que tenía que decírselo a la gente. Y sentí también, ya luego, claro, ya llevo 5 años con el canal de YouTube. Al principio no me veía nadie en YouTube. Había 5 personas, 100, 1000. Fue a partir del tercer año y medio o cuarto año que yo empecé a ver que subían los suscriptores y que existían cosas, cómo se podía poner anuncios en el canal de YouTube y todo esto. Entonces fue mucho más tarde que yo activé todas esas cosas. Entonces, claro, ahora sí recibo a través de YouTube, pequeñas cantidades. Pero bueno, sí recibo a través de YouTube. Pero cogí ese disfrute porque yo salgo al canal de YouTube y les digo ¡He descubierto, he descubierto que estamos aquí en Cuerpo y Alma! Eso me encanta. Y sobre todo cuando hablas con muchos, te conectas de una forma o de otra y este te transmite una cosa que te lleva a la otra, lo que son las sinapsis. Y al final dices ¡Wow! A través de este y de este y de este he sanado tal cosa del pasado y ahora ya no es necesario que haga esa cosa. Y es cuando dices ¡Me encanta lo que hago! ¿Y hay alguna, digamos, estás embarcado en algún proyecto ahora que digas ¡En tal fecha voy a hacer tal cosa y estoy muy apasionado! ¿Hay algo ahora que tengas en mente? Bueno, aparte de las cosas que se ven en mi blog que la verdad es que últimamente he escrito poco en el blog pero bueno, hay contenidos muy bonitos de muchas cosas y aparte del canal de YouTube y el Facebook, lo normal últimamente he empezado contigo y con algunas personas más un proyecto muy bonito que es ¿Cómo es? Despertar Consciente TV Este es un proyecto que está empezando Todavía no hay vídeos ni nada pero ¿cuántos estamos? 16, 18, 20 personas que queremos difundir conciencia divulgar conciencia a través de, pues no sé, pues para empezar a través de este canal Además de eso, Samuel, también me han contactado un par de personas que me han dicho bueno, también es cierto que mi canal de YouTube lo estoy transformando en un canal de multi-personas Le he dicho a todas las personas oye, podéis participar en mi canal para divulgar vuestro mensaje De hecho, se han dado cosas curiosas como que gente que ha tenido mucho gente que ha tenido mucho éxito en mi canal tenían a su vez su propio canal lanzando mensajes similares a los que hacían conmigo pero pues su vídeo idéntico al mío en su canal pues lo veían 28 personas y resulta que en mi canal lo han llegado a ver pues no sé hay algunos vídeos de 300.000 visualizaciones 400.000 de la misma persona que en su canal lo ven 100 Esto es porque YouTube tiene esta forma de funcionar que hasta que no pasa mucho tiempo no te abre No te abre Entonces luego hay otros proyectos en los que también me ha contactado algunas personas más para hacer para colaborar en en divulgar conciencia a los niños elaborar programas para para que los niños en las escuelas puedan ver vídeos organizados por niveles de pues mira pues para los de quinto este vídeo para los de sexto este vídeo para los de séptimo este otro entonces eso está todavía muy verde muy ahí también me han contactado para este mismo tema de alguna manera para una serie de tres vídeos pero desde Sudamérica De hecho hay una hay una persona muy cariñosa también como habla creo que se llama Susana Susi creo que es bombones para el alma Susana Bajul sí Bajul sí y hay un sector digamos de su temática que está muy lanzada en el PNL para niños digamos que te cuenta una historia para que no conozca digamos la temática te cuento una historia que en principio es algo como infantil y en realidad está penetrando directamente en inconsciente y le estás grabando algo que le va a ayudar porque muchas veces lo que hemos hecho o nos lo han hecho a nosotros con muy buena fe digamos desde desde lo que ellos sabían hacer nuestros padres es contarnos cuentos que en realidad lo que te ponen es una idea negativa de aquí que le llaman como las memorias digamos son programas mentales al final tirábamos desde los teos a los siete años solo programas mentales llegamos de adulto y hacemos cosas automáticas ¿no? y al final dice ¿por qué hago esto? ¿no? bueno pues en vez de estar descodificándote de mayor codifícate bien desde niño y vas a triunfar en todo lo que hagas eso es maravilloso tal vez eso sea una idea también que podáis tener para la plataforma y también para eso enseñaros las escuelas porque programarse desde joven es 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 algo como un éxito asegurado así es bueno el 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 último descubrimiento que he hecho a través de las técnicas que enseña el curso de milagros es que a través del perdón de el perdón verdadero o perdón del Espíritu Santo que no es el perdón de yo te perdono porque tú eres malo yo soy a través del del perdón verdadero desactivamos culpa inconsciente y en la medida en que desactivamos culpa inconsciente pues podemos ir más fácilmente y en menos tiempo a la iluminación claro habría que que entender cosas del curso de milagros pero esto en principio afecta muy positivamente a tu mejora en la salud tu mejora en la conciencia tu mejora en la vida en general cuando tenemos culpa la culpa genera castigo bueno pues ahora estoy Samuel ahora estoy metido ahí en no exactamente en el curso de milagros sino en los preliminares del curso de milagros que son vídeos y libros de Marta Salvat y de Gary Renard principalmente de hecho mira Marta Salvat ah esos los tengo yo también esos vídeos me apunté esos talleres suyos que de hecho en cuatro días hoy estamos a nueve ¿no? el doce el doce he visto también a Marta Salvat aprovecho para decirlo en el en el canal de de YouTube en el en el de Facebook así también hablaremos un poco de eso y es muy lindo por ejemplo el curso de milagros yo pienso que cada yo siento que cada uno le llega como la hora ¿no? y el curso de milagros solo escuchar la palabra dices ya te ha llegado es el momento y cuando dices ¿qué es eso? es que hay resistencia más significa que te va a venir muy bien y eso es algo ¿no? que me encanta de hecho esta semana me ha ocurrido me ha ocurrido todo esta semana ha sido de de cambio brutales en mi vida y a esa raíz también de unos libros que leo de hecho aprovecho también a mandar un saludo a mi amigo Lain Lain García Calvo que bueno también lo he entrevistado en Facebook hace ya unas semanas y me gustó mucho uno de sus libros que es el de cómo atraer el dinero ¿no? y el de cómo atraer el dinero en realidad es su temática no es solo enfocada al dinero porque fue la misma técnica que yo hice para curarme la salud es aplicada en el dinero más si la aplicas en el dinero la aplicas en el amor la aplicas en tus relaciones la aplicas en esto y lo otro y en realidad estás haciendo un oponopono total en tu vida y ahí es cuando ¡bum! sales haces ¡uf! expansión y ahí es cuando dices ahora es el momento de dar que es lo que yo estoy sintiendo que es lo que haces tú ahora dar y dar desde una posición de dar ¿qué te parece por ejemplo aquellos que aún no han llegado y ya quieren ayudar ¿podrían hacerlo? ¿cómo lo ves tú? ¿cómo lo sientes? bueno cuando dices que aún no han llegado no sé exactamente qué quieres decir yo antes del 25 de mayo de 2013 no había llegado y yo no podría a ver podría ayudar a la gente desde la inconsciencia ¿no? el mensaje desde la inconsciencia es tienes que esforzarte para que las cosas te den su premio su resultado tienes que estar siempre formándote para mantener tu nivel de empleabilidad no vaya a ser que estés ¿no? le llaman la era de pistis ¿verdad? claro claro ahora estamos ya en otra era de acuario creo que eso fue el 2012 ¿no? que cambió de acuario parece ¿no? entonces claro a una persona que todavía no sabe su verdadera esencia no sabe que está aquí en cuerpo y alma no sabe que ha venido aquí a trascender cosas yo no veo cómo podría ayudar de hecho todas las personas que están haciendo vídeos desde la no espiritualidad total como por ejemplo bueno Raimón Sansó sí que tiene un fondo de espiritualidad total pero este Sergio Fernández que aparentemente no maneja espiritualidad expresamente pero la tiene en cubierta ese es Sergi ¿no? ese es Sergio Fernández es el de Vivir sin Jefe que ha hecho muchos vídeos con si tú dices Sergi Sergi ¿cómo se dice? Sergi este que hace en los teatros monólogos en los teatros sí sí no ese no no Sergio Fernández es el de Vivir sin Jefe que ha hecho muchas colaboraciones y muchos vídeos con y muchos cursos con Raimón Sansó y entonces aunque parece que no manejan espiritualidad expresa pero realmente sí está ahí oculta no son sólo técnicas de empresa de ejecutivos no sólo coach no sólo coaching de libro pues mira estas son tus limitaciones estas son tus fortalezas vamos a hacer un dafo vamos a hacer unos no 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 hay de fondo algo más esto es lo que yo por ejemplo he entrevistado a varios que en realidad dicen que son coach y están como digamos que han cogido las herramientas y al final dicen voy a hacer un producto desde donde yo he partido a partir de aquí genero una herramienta y lo desarrollo como si fuera un trabajo más pues en realidad hay un trasfondo detrás entonces cuando vas donde estas personas en realidad lo que estás haciendo es directamente trabajar tu inconsciente trabajar aquí allí allí al final llegas de un momento de un lugar y de otro al mismo camino como dice que todo conduce a Roma bueno pues en este sentido al despertar todos vamos hacia allá que elijas un camino al otro bueno si es desde el despertar vas a despertar igual también estoy muy motivado ahora por los libros que están de alguna forma como diría yo canalizados en este sentido Raimón Sansó se basa mucho en Neville Goddard Neville Goddard yo creo que estaba iluminado porque Neville Goddard dice cosas muy similares a las del curso de milagros las dice 30 años antes que el curso el curso de milagros se publicó la primera edición en 1987 o el de 86 87 y Neville Goddard tiene conferencias del 1950 y dice cosas muy similares entonces yo veo como por ejemplo es Esther y Jerry Hicks que canalizan a Abraham por ejemplo este chico Xavier de Brasil que ha escrito 400 libros y dice que todos son canalizados que no ha escrito el mundo soy un chico ahí que me está oyendo entonces ahora parece que toda la información que llega a mis manos Neville Gary Renard también escribe lo que le dicen dos maestros ascendidos Arten y Pursa mi maestro de terapia Sama como se llama Beturian Arana también dice que todo lo del curso y todos los materiales se lo han dado los de arriba como canalizado totalmente entonces claro el curso de milagros también es canalizado Este tipo de escritura en cuanto lo ves ya sabes que no es de aquí ese es un tipo de lenguaje que dices esto sería imposible hacerlo con conciencia o sea digamos ponerte y tú dices voy a escribir algo porque es otro tipo de lenguaje es un lenguaje que va directamente te conduce y tú lo ves como te lleva además es la forma como lo tienen de hablar por ejemplo como el de Ramta no sé si también de Ramta tienes alguna el libro blanco Ramta es muy bueno también ha escrito cientos de libros son muy buenos y es también otro que digamos ascendió en su día y explican muy bien más ya es el lenguaje como lo reconoces de rápido te haces como el click este esto no es tuyo dice esto no también dicen que puede ser canalizado los caballos de Troya y el libro de Urantia y algunas cosas más pero bueno no me da tiempo a leer tantas cosas de momento estoy centrado ya muy enfocado a Gary Renard con Marta Salvat he estado ahora esta misma mañana aquí en Sevilla he estado en un taller que ha hecho Marta Salvat aquí es fantástica de lo fácil y lo bien que lo explica todo te lo hace todo muy fácil y ha sido una experiencia fantástica entonces claro yo lo que entre estas preguntas que me haces y este tema lo que le estoy diciendo a la gente es os animo a meteros en el curso de milagros de una forma suave previamente tocando Gary Renard os animo a que veáis cosas canalizadas como yo todo todo lo que veo de Abraham Hicks y todo esto me suena muy bien muy bien enfocado muy bien dicho Neville Goddard me costó mucho entender a Neville Goddard y ahora me parece fantástico y por ejemplo es muy bonita la película de Chico Xavier la de Nuestro hogar que también está por ahí se puede ver y explica el espacio entre vidas esa me gusta mucho esa la he visto varias veces y la de Las Madres de Chico también muy buena esa esa no la he visto pero me la apunto te la recomiendo por esto siempre te llevas algo un regalito bueno pues oye me ha encantado mucho me dijiste más o menos bueno te he dejado 10 minutos para que también te dé tiempo a ir al baño lo que quieras hacer sí bueno antes de de todos los que nos vas a poner digamos yo esto lo voy a pasar al Facebook todos los comentarios ahí yo te voy a poner etiquetar para que vayan a por ti y espero que también las respuestas y dónde te pueden encontrar más o menos lo has comentado más ya para despedida muy bien me pueden encontrar en la página web que se llama leydeatracionyabundancia.com y también me pueden encontrar en el canal de YouTube que ya el fenómeno del canal de YouTube es que ya estamos llegando a los 170.000 suscriptores gracias tengo que agradecer a los suscriptores por ser por estar ahí por yo soy y el canal de YouTube se llama también ley de atracción y abundancia aunque yo creo que si tecleas en Google Cristóbal amo te sale te va a salir yo últimamente ya tengo tantos vídeos que le digo a la gente mira si queréis ver todo lo que he dicho yo sobre la gratitud y el agradecimiento tenéis que teclear Cristóbal amo gratitud y agradecimiento si queréis ver las cosas que estoy subiendo ahora sobre un curso de milagros aunque es mucho más sobre Gary Renar y sobre otras cosas que el otro día estaba yo pensando a ver si tendría que hacer yo un canal de YouTube que se llame Gary Renar sin más porque da para mucho pues tú simplemente tienes que teclear en Google Cristóbal amo un curso de milagros y te salen pues las cosas que subo yo sobre el instante santo o sobre la expiación o sobre cosas de todo esto así que es muy fácil encontrarme creo yo bueno pues pienso que ahí simplemente poner tu nombre va a aparecer por todos sitios de hecho lo he hecho yo muchas veces Google aparece en todos sitios voy a hacerte un Wikipedia suele pasar cuando ya no están ahí es cuando aparecen en Wikipedia bueno también decirles donde me encuentran a mí ya saben Samuel Olmedillas Mora me encuentran en todos sitios en YouTube por ese nombre en Twitter en Facebook en Instagram y bueno también he estrenado hace una semana mi nueva página web se llama el olmedillas mora.com y ahí pues también pueden ojear los servicios que tengo bueno pues lo dicho un fuerte abrazo gracias también por la colaboración te llevo en el corazón y pues eso muchas gracias namasté muchas gracias Samuel namasté gracias a ti gracias a ti adiós